Te presentamos la almohada tacto pluma fabricada por Mibis para colchones.es y toda su red de tiendas físicas. La estamos mostrando en ancho de 75 centímetros, pero hay más pequeños, 65 y 60. Y también hay más grandes, 80, 90, 105, 135, 150, 160 y hasta 180 centímetros. Así es como la recibirás en tu casa, tan solo tienes que quitar el embalaje que la protege. Aquí puedes ver una hoja con todas las características de la almohada. Como se puede comprobar, es una almohada gruesa, de 19 centímetros. Tiene una altura superior a la media. Su firmeza también es medio alta. El fondo es aproximadamente de 31 centímetros. Está fabricada en fibra en rollo lámina de 400 gramos, que le aporta una mayor recuperación y ligereza y volumen. Proporciona una máxima suavidad y transpirabilidad. La fibra cuenta con un tratamiento exterior que le proporciona máxima suavidad, contacto pluma, suave y cálido, que la hace más agradable y acogedora. Además, es ignífuga y autoextinguible. Según normativa, UNE 23727, lo que significa que muy difícilmente prendería y en caso de hacerlo, ella misma se apagaría sola. Para proteger la almohada y sus propiedades, está recubierta con una doble funda. La interior no se quita, pero la exterior tiene una cremallera para desenfundarla fácilmente. Está tejida en tejido cutí listado 100% poliéster, contacto pluma y se puede lavar a máquina con programas cuya temperatura del agua sea no superior a 30 grados.